Nos confirma Javier que tenemos al aire a Belén Estrasera, documentalista, investigadora, historiadora del Canal 13 y autor junto con José Ignacio Sánchez Durán del libro Historia, Fotografía y Guerra, un estudio sobre la guerra de la triple alianza contra Paraguay. Hola Belén, Martín y Alejandro te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Martín y Alejandro, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, primero gracias por esta comunicación. Disculpen que no pudimos estar en el estudio, pero bueno, justamente mañana estamos con los preparativos para una nueva feria. Sí, nos contabas, me contabas, tiene que viajar a Rosario, ¿no? A presentar el libro. Claro, sí, justamente y bueno, nada, estamos con los últimos preparativos. No, no, totalmente entendible y bueno, gracias a vos y bueno, calculo que ahora nos comunicaremos con José Ignacio y por esta oportunidad de tenerlos al aire. Bueno, un poquito veníamos haciendo un reconto, a ver, ¿cómo surge esta idea? A ver, en principio de escribir esto, ¿no? Sobre este tema. Bueno, la investigación, bueno, comienza como nuestra vecina de grado, somos los dos comunicadores sociales, somos compañeros de trabajo, nosotros nos conocemos en Artear y nada, los dos teníamos nuestra vecina que teníamos que terminar, sin eso no nos podíamos recibir. Sí, sí, sí. Y conversando, también se había abierto la posibilidad de que se podía hacer la vecina de más de una persona y la verdad que, bueno, a mí siempre me interesó la fotografía y hablando con Ignacio, o sea, hemos trabajado en el archivo, además, nos interesa mucho también lo audiovisual. Y me había comentado, bueno, de que había fotografías antiguas de las guerras tanto de Crimea como de su sesión, que me había interesado porque era una técnica posterior al aguerrotipo, que es lo único que más o menos en la facultad ya hemos estudiado. Sí. Y bueno, cuando nos tocó elegir a nuestra autora, que yo siempre digo que es nuestra alma mater, nos dijo el chico, ¿saben? Que con la misma técnica, en la misma época, jugó fotografías en la guerra del Paraguay o en la guerra del 70, depende cómo la mencionemos, para nosotros es la guerra latrita de lanza contra el Paraguay. Y ahí fue como todo algo nuevo, porque nos fueron acá en Buenos Aires, la verdad que no estudiamos mucho de esa época. Claro, mucho de eso no se termina estudiando, digamos, es como que... Y hay, por lo menos en esta región, hay como un bache entre la Constitución de 1853, que todavía Buenos Aires no formó aparte, y 1880, que es cuando empezamos con el modelo agroexportador. Entonces, ¿qué sucedió en esos años? Bueno, en esos años no solo nos conformamos como nación, sino que hubo una guerra de tres países poderosos, todo el imperio brasilero, el imperio portugués, todavía no era Brasil independiente, y lo que era la conformación de Argentina, lo que era la confederación en realidad, todavía faltaba el territorio patagónico. Entiendo, sí, sí. Belén, ahí lo tenemos comunicado a José Ignacio, así que, José Ignacio, buenas tardes, gracias por comunicarte con nosotros también. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por darnos este espacio. Los milagros de la tecnología. Ansiosos, porque mañana presentamos el libro en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro de Rosario, así que la verdad que también muy contentos, digamos, que el libro tenga esa recepción también en distintos eventos nacionales y extranjeros, porque, bueno, el libro tuvo un largo recorrido, digamos, de presentaciones, lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, en Asunción, después fuimos a Corrientes, bueno, y después acá lo presentamos ya en algunos lugares, y bueno, ahora nos vamos a Rosario a presentar esta investigación. Bueno, muy bien, en verdad. Muy bien, bueno. Felicitaciones, entonces. Yo ahí le estaba comentando el inicio de nuestra investigación, como para que este es un tema. Otro de los eventos que tuvimos fue en la Embajada, en el Centro Cultural de la Embajada de Paraguay, y en la Feria de Editores. La verdad que es lo que dice Ignacio, estamos teniendo como pedidos, y la verdad que es muy importante, que bueno, que también lo que queremos nosotros es que esta investigación circule. Claro, sí, sí. Siempre se tuvo en cuenta, quizás, las pinturas de Cándido López, o por lo menos lo que nosotros estudiamos, y bueno, que existan fotografías, la verdad que para nosotros fue como un gran hallazgo. Bueno, los dejo con Ignacio también. A los dos, entonces. No, se me ocurre un poco, cuando hablabas del archivo que existe, me imagino ese archivo, ¿no? Lo que debe ser hoy por ahí, no sé, por ahí documentado de otra manera, lo van pasando a formatos más chicos, pero en su momento que estén las fotos, o sea, debe ser un archivo gigante, ¿no? ¿Cómo es eso? Mirá, en principio lo que te puedo decir es que se está redescubriendo el tema de la fotografía, tanto en los museos como en las bibliotecas. Por lo general, la fotografía era un recurso complejo para los historiadores, también para los directores de los museos. Por lo general, se la tenía a un costado, pero cada vez más se la está revalorizando más como documento histórico. Así que hoy en día hay un creciente interés, y eso se puede, digamos, dar en cuanto a los congresos que se organizan. Se puede dar que las bibliotecas y los museos están digitalizando todo ese archivo, lo están poniendo en línea. Para nosotros eso también es muy importante, porque, por ejemplo, nosotros llegamos justo en un momento que tuvimos esa facilidad para acceder a un montón de fotografías que están presentes en las cuatro naciones a través de Internet. Entonces, esto de podernos comunicar con la Biblioteca Nacional de Brasil y pedirles este material y que ellos lo envíen, bueno, para nosotros obviamente fue muy rico. Y por ahí quienes nos antecedieron en estas investigaciones no tuvieron esa posibilidad de tener esta herramienta tan maravillosa, digamos, que es Internet. Y yo creo que además también estamos en un momento muy interesante, porque esta digitalización y este acceso a ese tipo de información está haciendo que cada vez estemos cruzando más datos sobre la identidad de las fotografías y sobre los fotógrafos. Y eso, digamos, para nosotros es muy rico, porque lo que se está reconstruyendo en definitiva es justamente la historia de la fotografía en Sudamérica. Así que para nosotros es muy importante. Ignacio Belén, te lo saludo acá Martín. Les quería hacer una consulta. Perdón. Sí, porque estuve, bueno, escuché, investigué, hice mi investigación y hablando un poco de esta tesis que ustedes tenían que hacer, a ustedes les faltaba la tesis para recibirse en comunicación social, en la carrera, ¿no? Es así. Y tengo entendido que les tomó tres años hacer esta investigación, todo este trabajo, que aclarémosle también a la gente, no solo fue, terminó en este libro, sino también tuvieron un premio, ¿no? Fue una... tuvieron un premio como la mejor tesis de comunicación social, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Sí. Fue así, la verdad que, bueno, tuvimos muchos años haciendo esta investigación, la verdad que lo que queríamos hacer es una investigación que no muera en un repositorio, queríamos que se transforme en algo más y que circule, y por eso tampoco nunca poníamos el punto final a la tesis, de hecho nuestra tutora medio recuerda siempre, digamos, esa tenacidad universidad que nosotros teníamos porque decíamos que queríamos continuar, de hecho la tesis tenía dos capítulos más que, bueno, la tutora nos dijo, es hasta acá y esto será para el doctorado. Claro. Pero la verdad que la tesis tuvo muy buen recibimiento, cuando la presentamos en la Universidad de Buenos Aires, la seleccionaron, la carrera de comunicación la seleccionó como mejor tesis de investigación, la elevó al año siguiente a una convocatoria nacional, a un concurso nacional, con otras 30 universidades, y bueno, al año siguiente ganamos el premio FADECO, que es la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. En el medio la reescribimos con Belén, pensando en un libro ya, en un ensayo, y lo enviamos a un concurso a Uruguay para investigadores latinoamericanos. Y bueno, en 15 días, porque fue un lapso, digamos, de 15 días nada más, recibimos ese premio nacional, el FADECO, y nos enteramos también que habíamos ganado el premio latinoamericano en Uruguay, y a raíz de ese premio latinoamericano salió la primera edición del libro en ese país. Impresionante. Así que para nosotros, obviamente, fue... O sea, el laburo, el tiempo que se tomaron, y todo eso, paso a paso, rindió los frutos, y quizás más de lo que se esperaban. Se sorprendieron, digamos. No sé si sorprendieron o esperaban algo así, por ahí lo esperaban. En realidad también, hablando como lo que dice Ignacio, o sea, siempre fue... Porque para recibirte decís, bueno, haces algún tema, algún tema social, y nosotros decís, bueno, no, ¿qué le podemos aportar a nuestra carrera? Y lo que era fotografía estaba bastante relevado. Nosotros tenemos que meter la historia de los medios, pero es como que, nada, saltábamos de la radio a la televisión, y oí un poco el cine. Y la fotografía, pues, desde el inicio. Claro que sí, sí. Todo empezó ahí, digamos. Claro, entonces, que además existieran fotografías, las enguerdas, que no eran las que nosotros conocemos como en la Primera Guerra Mundial, que ahí sí hay una circulación más importante, ya está el fotoperiodismo. Nos llamaba mucho la atención cuando empezamos a investigar, y como dice Ignacio, que nos damos uno de los libros que fue nuestra Biblia, es soldados de la memoria de Miguel Ángel Cuartelón, y cuando empezamos a ver esas fotografías, que además es una edición que fue bastante corta, nosotros siempre abocamos a decir, bueno, que se vuelva a reivindicar, porque la verdad es que para un investigador es una joya. Lo mismo, bueno, pedir libros a través de la embajada, en las ferias de libros a Paraguay, con Javier Chudy, que es coleccionista, empezamos como a armar una red que por eso, más allá de nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, o sea, no sean muy productivos. Y dijimos que no, que hasta acá. De hecho, la evaluadora, Analia Rey, cuando nos estaba comentando, de hecho, nuestro corocio duró dos horas. Pero fue una charla como la que estamos teniendo nosotros, y esa misma nos dijo, chicos, esto es su libro. Claro. O sea, fue como que nos marcó, y bueno, ahí empezamos, bueno, a buscar editoriales, y ver que justo surgió este concurso, que nos abrió un montón de puertas. Y ahora, bueno, la segunda edición ampliada, con una editorial que es de Paraguay, que es Arándula Editorial, de Cayetano 14, y la verdad que a nosotros este libro implica un montón de trabajo. Que no sean pandemia, porque también nos pasó que fue pandemia, la anterior, entonces es como, bueno, ahora sí, vamos con toda la energía. Y, Tiba, relacionado un poco a eso que estabas contando, digo, ¿qué fue a cualquiera de los dos, tanto a vos, Belén, como Ignacio, lo que más les enganchó, voy a poner esa palabra, para, más allá de las imágenes, de esto, para explicarle a la gente un poco de qué fue esto, o qué fue lo que les atrajo de la guerra, de la Triple Aleancia, o como la conocemos nosotros, ¿no? Como de esta guerra. Y lo que tratan de contar en el libro, más allá de los registros fotográficos, me imagino que deben ser, vi algunos y son, la verdad que impresionantes, yo tampoco sabía que había registros de fotos en esa época. Sí, lo que no hay es fotografía en movimiento, por una cuestión de exposición. Claro. Lo cuento yo desde mi punto de vista, después de la de la gimnasia, pero a mí me encanta lo que es la historia. Entonces, para poder hablar sobre la historia en ese momento de la región, estuvimos leyendo varios libros, obviamente desde el lado de la comunicación, también nunca nos creemos historiadores, porque obviamente es meternos en otro ámbito, pero saber todo lo que sucedió anterior y posterior, a mí me impactó. Y ni hablarle de, bueno, de aprender más de la técnica fotográfica. Ahora, bueno, lo dejo Ignacio para que pueda comentar su visión. Perfecto. Bueno, este, cuando, la verdad que yo siempre, la otra es, en el, en el, en el, en la fila del libro de Buenos Aires, me encontré con mi, mi profesora de historia, que vino, vino a la presentación del libro. Y yo le preguntaba justamente, mi profesora de historia, el secundario, ¿no? Y le preguntaba por qué la guerra del Paraguay es una guerra que pasa desapercibida, porque en los manuales nuestros de historia, yo me acuerdo que eran dos, dos, este, dos párrafos nada más. Claro. ¿No? Es como que de repente era muy poquito. Y creo que lo único que te mostraban, perdón, era, siempre estaba lo de Cándido López, que era algún retrato, que era lo único que había, viste, de esa época, y también para resaltar lo que se registraba en la época, ¿no? Que eran pinturas, por ahí. Claro, pero vos fijaste que además hay, bueno, en cuanto a lo visual, hay una ruptura muy interesante también, la guerra de la tripulianza. ¿Por qué? Porque empieza a chocar la fotografía y la pintura, sobre todo porque la pintura, hay un excelente trabajo de un investigador brasileño que se llama André Toral, que analiza justamente la incorporación de la fotografía y cómo rompe un poco la idea, digamos, de la representación de la nación, digamos, la pintura, digamos, académica en Brasil, estaba muy relacionada con la monarquía y estaba muy relacionada con la academia. Entonces, las representaciones de las guerras eran, tenían un tema muy épico, digamos, ¿no? Y además tenían una visión muy europea, si se quiere. Y la fotografía lo que hace es empieza a romper un poco esa mirada, digamos, de la pintura. En principio, lo que empieza a mostrar es la crudeza, digamos, de los campos de batalla. Pero además también empieza a mostrar la población real que iba al frente de batalla. En la fotografía nosotros nos encontramos, por ejemplo, con los soldados negros, con los cambás. Y bueno, eso no estaba tan bien representado en la pintura académica de Brasil, por ejemplo. Y esta es otra de las cosas que resalta André Toral, que en la fotografía empieza a aparecer justamente esa población que iba al frente. Claro, que no era mostrada quizás. Claro, y en la pintura además, vos fijate que la tropa, salvo Candio López, que Candio López obviamente le da una relevancia al ejército, porque lo pone, el protagonista de las pinturas de Candio es el ejército, pero por lo general los protagonistas en las pinturas épicas eran los caudillos, los generales. La tropa tenía más bien un lugar secundario, de fondo, del costado, marginal. y la fotografía un poco rompe, empieza a romper un poquito con esa lógica. Empieza justamente a mostrar a la tropa, empieza a mostrar al soldado raso. En la guerra de la triple heredanza empezaba también de a poquito retratos colectivos de esos soldados, porque por lo general lo que se tenía eran fotografías de los oficiales, digamos, que eran la posición más acomodada dentro del ejército. Y entonces esos cambios me parecieron a mí muy interesantes, digamos, ¿no? Cómo empieza a romper la fotografía, toda esa mirada que había sobre la guerra hasta ese momento y sobre todo esa mirada, digamos, épica a través de la pintura. Y yo creo que se da un poco en un momento, además, se da en un momento de conformación de los estados nacionales en Sudamérica. Sí, se estaban delineando las fronteras un poquito. Ahí es como que pisa en la zona claro. Entonces, eso me pareció fantástico. Me pareció, digamos, cómo empieza a jugar la fotografía, digamos, un rol de dar visibilidad, digamos, a la población que no se mostraba hasta ahora en la conformación de esas naciones y la limitación, digamos, de las fronteras. La guerra de la cita de alianza fue muy importante. Por eso, digamos, una de las cosas que yo me preguntaba y le preguntaba a mi profesora es ¿por qué dos párrafos son tan importantes? La verdad que es un tema súper interesante, estaría bueno que un día se vengan y está para debatir todo el tiempo y nos cuenten un poco. Y un poquito la última para cerrarlo y despedirlos es ¿y cómo sigue ahora? O sea, esto, porque cualquier proyecto lleva un montón de tiempo, si están en un proyecto nuevo, si tienen alguna otra cosa, aparte de todo lo bueno que le está saliendo con este libro, ¿no? Bueno, es la pregunta del millón que nos hacen todos, así que, en realidad, bueno, tuvimos una recepción, de hecho, todavía es como que estamos con todas las presentaciones y es como que, bueno, dijimos, bueno, cuando pase la feria, nos sentamos, cerramos y vemos cómo seguimos. Claro. Pero es un tema que se sigue investigando, de hecho, también lo que hablaba Inato recién no hay que olvidarse que mucho de estas fotografías son de archivos privados, de archivos de familiares. Claro. Entonces, quizás mucho, de hecho, cuando estuvimos en Asunción y también nos entrevistaron en la radio, como que propusimos esto, bueno, si tienen fotografías, quizás, pariente, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, o sea, sumarlo, claro, más que nada porque es esto, son fotografías que están diseminadas. Nosotros encontramos mucho más del lado aliado, pero, si llega a haber fotografías del lado paraguayo también es revelador para los investigadores. Claro, seguro, seguro, de cualquier lado, total, hoy. Entonces, para nosotros es un tema que dudamos que se acabe, obviamente, cada cual tiene también su... Ignacio, bueno, nada, escribe notas, yo también estoy muy interesada en otros temas como lo que es la mujer paraguaya de la posguerda, darle esa visibilidad, pero sabemos que este tema no va a acabar. No, no que acabe, pero por ahí... Ya están anticipando, ya están vendiendo la segunda parte. Continuará. Eso, me parece muy bien. Bueno, la verdad, agradecerles a los dos, tanto Ignacio como a vos, Belén, y bueno, éxitos mañana con la presentación allá en Rosario y nos estaremos viendo otra vez a ver si un día se pueden venir hasta el estudio. Sí, sin duda. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos, hasta luego. Hasta luego.